Evangelio meditado de hoy domingo 19 de marzo del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Entonces Jesús respondió Ni él pecó ni tampoco sus padres Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar Mientras esté en el mundo yo soy la luz del mundo Dicho esto escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo Ve a lavarte en la piscina de Siloé que significa enviado Él fue, se lavó y volvió con vista Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban ¿No es éste el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían Es el mismo Otros no es él Sino que se le parece Pero él decía Yo soy Y le preguntaban ¿Entonces cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió El hombre que se llama Jesús Hizo lodo Me lo puso en los ojos Y me dijo Ve a Siloé y lávate Entonces fui, me lavé y comencé a ver Le preguntaron ¿En dónde está él? Les contestó No lo sé Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos También los fariseos le preguntaron ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo Algunos de los fariseos comentaban Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado Otros replicaban ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos Entonces volvieron a preguntarle al ciego ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó Que es un profeta Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego Hubiera recobrado la vista Llamaron pues a sus padres y le preguntaron ¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego ¿Cómo es que ahora ve? O quien le haya dado la vista no lo sabemos Pregúntenselo a él Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo Los padres del que había sido ciego Dijeron esto por miedo a los judíos Porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga A quien reconociera a Jesús como el Mesías Por eso sus padres dijeron Ya tiene edad Pregúntenle a él Llamaron de nuevo al que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos que ese hombre es pecador Contestó él Si es pecador Yo no lo sé Solo sé que yo era ciego Y ahora veo Le preguntaron otra vez ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó Ya se lo dije a ustedes Y no me han dado crédito ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos Y le dijeron Disípulo de ese lo serás tú Nosotros somos discípulos de Moisés Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios Pero ese no sabemos de dónde viene Replicó aquel hombre Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene Y sin embargo me ha abierto los ojos Sabemos que Dios no escucha a los pecadores Pero el que lo teme y hace su voluntad A ese sí lo escucha Jamás se había oído decir Que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento Si éste no viniera de Dios No tendría ningún poder Le replicaron Tú eres puro pecado desde que naciste ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera Supo Jesús que lo habían echado fuera Y cuando lo encontró le dijo ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó ¿Y quién es Señor? ¿Para que yo crea en Él? Jesús le dijo Ya lo has visto El que está hablando contigo Ese es Él dijo Creo Señor Y postrándose lo adoró Entonces le dijo Jesús Yo he venido a este mundo Para que se definan los campos Para que los ciegos vean Y los que ven Queden ciegos Al oír esto Algunos fariseos Que estaban con Él Le preguntaron ¿Entonces también nosotros Estamos ciegos? Jesús le contestó Si estuvieran ciegos No tendrían pecado Pero como dicen que ven Siguen en su pecado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Jesucristo Lléname de valor Para poder proclamar con fuerza Que tú eres la luz del mundo Que tú eres mi bienhechor Que tú eres la salvación eterna Que tu evangelio Se convierta en mi guía Para que de esta manera Pueda dar testimonio A los demás De tu poder Y tu gloria Hoy me permites Ver la historia De un ciego De nacimiento Hombre escogido Por Dios Para que tú pudieras Dar testimonio De tu poder Y divinidad He sabido Que antiguamente Quien nacía O padecía Alguna enfermedad Era catalogado Como castigo De Dios Sin embargo Tú no lo juzgaste De esta manera Posaste tu mirada En él Para sanarlo Y hacerlo Tu seguidor Y fuiste acertado Como siempre Porque este ciego Obedeció tus mandatos Y fue curado De su ceguera Pero no solo hablo De la física Porque este hombre De tanto dar testimonio De lo que sucedió Se convenció De que tú eras El hijo de Dios Y se convirtió En tu fiel seguidor Curó su ceguera espiritual Y logró verte Como eras realmente Creyó en ti Y no tuvo miedo De proclamarlo Ante tus enemigos Me pregunto Si yo sería capaz De reconocer Ante tus adversarios Que tú eres El salvador del mundo Que creo en tus obras Y que confío En que me darás Mi salvación O me portaría Más bien Como los padres De este ciego Que a pesar De conocer De su ceguera Y darse cuenta Del milagro Que tú hiciste Por miedo Se callaron Y evadieron Sus preguntas Señor mío Dame el valor Para decir Siempre la verdad Para reconocer Lo que tú eres En mi vida Para dar testimonio De tu grandeza No permitas Que mi soberbia Cierre mis ojos Y mis oídos A tus enseñanzas Y que me pierda De tener tu amistad Y tu amor Para dar fin A nuestra reflexión Es preciso decir Que tú eres La luz del mundo Que tú llegaste A la tierra A abrir los ojos De aquellos Que realmente Quieran verte Y seguirte Señor Jesucristo Cúrame De la ceguera Del alma Para que pueda Reconocerte Como mi salvador Como el único Capaz de salvarme Del castigo eterno Sé la luz En mi caminar Por esta vida Para que pueda Alcanzar La salvación Perpetua Y gozar De tus alegrías Amén Que el Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia El Señor Te muestre Su favor Y te dé su paz En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén